Para empezar el día, Torreón. Muy buenos días, miércoles 16 de enero le presentamos la información para empezar el día. Debido a que empresas del ramo constructor fueron multadas en el mes de diciembre por tirar escombro en áreas prohibidas, Felipe de Jesús Vallejo, director de Medio Ambiente en Torreón, informó que para evitar sanciones se respete el reglamento de limpieza. Según la Comisión Nacional del Agua, pronostica que el Frente Frío número 26 ocasionará cambios drásticos en la comarca lagunera. Para este día y hasta el viernes, las mañanas serán frescas y las tardes cálidas, pero ya para el sábado y domingo es cuando el termómetro pueda descender hasta un grado. Con el objetivo de fomentar el gusto por los libros en los ciudadanos, Elías Agüero, director del Instituto Municipal de Cultura y Educación, vio a conocer que se pretende realizar diferentes actividades para que las personas no pierdan el hábito de la lectura. Acompáñanos con toda la información dos minutos antes de las nueve de la noche por Meganoticias. Para empezar el día, Torreón.